La mochila que todo geek deseará tener Accesorios existen miles y los que involucran mochilas todavía muchos más, pero de vez en cuando ciertos ejemplos o modelos llaman la atención cuando logran salirse un poco del molde, a veces por el diseño y otras por la funcionalidad. Este es el caso de la nueva mochila de North Face. Si son como yo, o millones de estudiantes y trabajadores que llevan consigo su vida, es decir, su computadora y alguno que otro gadget, sabrán que el conseguir una mochila ideal para mantener seguros estos preciados dispositivos puede ser toda una odisea, debido a la resistencia o tamaño que se adecue a las necesidades de cada usuario. En el caso de esta mochila de North Face, vemos un nuevo perfil dentro de la marca deportiva, ya que en lugar de estar enfocada en un perfil más deportivo y viajero, se pasó de lado los tecnólogos que andamos de un lado a otro, con nuestros equipos que van desde la laptop, tablet, algún disco duro y otros elementos como el cargador, libretas o hasta alguna chamarra o paraguas, por si cambia el clima. Para esto, presentan su nueva Access Pack, una mochila de tamaño promedio, la cual cuenta con un diseño bastante urbano y que rápidamente se distingue de las demás, debido al cuerpo rígido que presentan, y al nuevo mecanismo de apertura que sustituye el cierre principal por un seguro de botón, el cual, al presionarlo, obliga a que la mitad superior de la cubierta se abra, permitiendo el acceso rápido a los objetos adentro. Como no todo es perfecto en esta vida, esta interesante mochila tiene la ventaja y defecto de ser de la marca The North Face, la cual se distingue de gozar de muy buena calidad, pero de precios muy elevados, y prueba de ello es el costo, ya que la Access Pack llega con un precio de $235 dólares, algo que seguramente disminuirá la atención de las personas que buscan una opción más económica. Si el video que acabas de ver fue de tu agrado, no olvides suscribirte y darle like o pulgar hacia arriba.